¡Suscríbete al canal! Los habitantes de las colonias irregulares de Cancún fueron a protestar en la avenida López Portillo por los altos costos de electricidad. Tras ocho horas de protesta, las autoridades les hicieron caso. Veamos qué fue lo que dijeron. Soy la señora Alma. Sí, de hecho ayer estuvimos en un, se podría decir un plantón, ¿no? Ahí en Gas Auto, de hecho llegaron Hugo Alday y otros muchachitos por ahí que estuvimos platicando con ellos. Y sí, quedamos en el acuerdo de que hoy a las seis de la tarde nos van a atender para dar solución a esta problemática que tenemos. Porque en realidad sí nos mandan minutas muy elevadas de cantidades. Y pues nosotros tenemos un proyecto que es proyecto particular. Ya tenemos la red, más que nada tenemos transformador, tenemos postes, cableado, todo nos costó a nosotros. Y lo único que nosotros queremos ahorita es que nos den un, este, el resolutivo como para que ya comisiones de los medidores. Es lo único que nosotros pedimos. Todo fue costeado por nosotros, todo lo que está en el proyecto, todo fue costeado por nosotros. Todo lo pagamos nosotros. Ahorita lo único que nosotros le pedimos a comisión es que nos faciliten los resolutivos para que podamos, este, tener medidores. Estamos cansados de dar tantas vueltas y pues no nos solucionaban nada. Entonces por eso más que nada tomamos esa iniciativa de que se cerraran las calles ayer. En todo caso de que la solución no sea la que nosotros esperamos, pues tendríamos que tomar otras, otras medidas. Que sí, la verdad tenemos planeado de que si la solución no nos las dan, no nos las dan hoy, pues tendríamos que cerrar la zona hotelera. Porque pues ya es mucho el tiempo, pues más de un año y no nos dan una solución. Nos traen más para acá y más para allá y que vente una semana, que vente la próxima semana y pues no. Ya, la verdad ya estamos cansados de todo esto y este, queremos una solución. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Marisela. Este, tiene más de un año que vivo en esta colonia y la verdad queremos que nos pongan luz. Ya estamos hartos de no tener luz. Miren, están los cables. Si ustedes observan cómo están los cables, este, la vez pasada me pasaron a echar relleno a mi terreno. Y por los cables que están muy bajos hacia atrás, donde está mi terreno, se trabó la herrería, los armes de allá. Con el material cuando lo pasaron y la verdad pues no nos gusta la forma en cómo estamos. Queremos que nos hagan caso. Por lo tanto, creo que la protesta que hicimos ayer fue exactamente por lo mismo que estamos peleando, este, por la luz. No mentimos, miren. Así están todas las malas condiciones. Ha habido cortos, no los quieren reparar, no dan solución. Solo quieren sacar dinero. La verdad es que no queremos que nos regalen nada, como se lo decíamos ayer. No queremos que nos regalen nada. Simplemente queremos que nos hagan caso. Como decía una compañera ayer, creo que cuando querían el voto, entraron a nuestras colonias, pedían nuestro voto y nosotros se los dimos. Ahora que nosotros queremos que nos apoyen, yo creo que es justo que nos hagan caso. Así como ustedes querían voto, ahora sí que más que nada cuando entró Morena, entró pidiendo apoyo. Ahora sí que no se lo negamos. Le dimos nuestro voto, nuestro apoyo y así como nosotros se lo dimos, queremos que ella también tenga en cuenta que nosotros como ciudadanos, como personas, queremos el apoyo de la luz. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a señalar, yo creo que ya vieron los ramales, ¿cómo están? Mire, ¿cómo están? Mire, esto es algo de que cuando llueve, puede ser que peguen cortocircuitos. Choca con las ramas. Choca con las ramas y pues la verdad, aquí hay muchachos que siempre van en bicicleta, esperan combi o andan jugando aquí mismo en la calle los muchachos y ahora sí que puede haber un cortocircuito. Se piden aquí, ya tenemos la obra, ya hicieron una excavación, ya dieron postes, cooperamos para dar postes, transformadores, alumbrado público, cableado, el proyecto de la mano de obra. No se les está pidiendo el apoyo, simplemente que vengan a conectarnos bien, no nos oponemos a no pagar, solamente queremos el medidor para pagar lo que se consume por casa, porque ellos lo cobran dineral de 3 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil. ¿De dónde sacamos todo ese dinero? Tenemos que esforzarnos todos los años para pagar todo eso. Y haz de cuenta que ya es un abuso por parte de la gente que mandan a cobrar todo ese dinero. Cuando eso se puede emplear para pavimentar, aquí también raspamos de la bolsa de los señores, que transportistas no vienen al municipio y digan, ah mira, vamos a raspar. No, ahí está otra vez, ya se volvió a enjoyar esto, nadie le hace caso, pero cuando vienen a pedir voto, vienen a pedir apoyo, ahí sí vienen hasta en caravana, hasta con sus porristas, con sus banderas, dando morraletas, dando cubrebocas, tapar el ojo nomás. Cuando en realidad hay cosas que sí necesitan prioridad, y ahí están las respuestas, pues no dan solución. Habitantes de las colonias irregulares están dispuestos a pagar, pero que sea un costo justo. Viven con el miedo de los cortos eléctricos constantes.